Nominación como jefe político. Sí tuve la apertura por parte de la gobernación, donde me llamaron el día miércoles a preguntarme sobre mi disponibilidad para ocupar este cargo público y político. Entonces, hubo disponibilidad de mi parte. Es un puesto político. ¿Es usted militante de Alianza País? En las elecciones seccionales de nuestro cantón, en las que ya pasaron, participé con otra línea política, pero tampoco fui afiliado a esa... a esa afinidad política que era democracia, sí, y hoy también puedo decir que hoy estoy ocupando este puesto sin tampoco estar afiliado a Alianza País. Estoy ocupando este puesto por un llamado directo por parte de la gobernación y por intermedio de una recomendación del señor alcalde de Cantón, Girón. ¿Cuándo fue su posesión? Posesión no es todavía. Se están tergiversando las circunstancias en algunos medios de comunicación porque posesión en sí aún no ha habido. En realidad aún no estoy ni con acción de personal para poder ocupar este puesto. No estoy tampoco posesionado directamente porque la posesión la hace el señor gobernador, el doctor Javier Martínez, pero aún no existe dicha posesión. Lo que me solicitaron de manera directa es que dejara los documentos para poder... o los documentos que se requieren para poder ocupar este cargo público y a su vez me pidieron que hasta el día lunes iba a tener ya la acción de personal, pero que la posesión íbamos a poner otro día y hora por parte o dependiendo de la agenda del señor gobernador, pero a su vez me solicitaron de manera directa y fundamental que por favor ya asumiera las funciones como jefe político de nuestro cantón. Disposiciones desde la gobernación. En realidad no he tenido ningún oficio de alguna disposición por parte de mi superior que sería el señor gobernador de la provincia, pero en este momento lo que puedo ejercer es las funciones que son atribuibles a un jefe político, son las mismas que de un gobernador, pero en territorio, es decir, se podría ejecutar las mismas disposiciones legales que tiene un gobernador, pero dentro del cantón Girón. Esto sí siempre en representación del gobierno nacional de nuestro país. Seguridad. Bueno, en primer lugar, antes de manifestar cualquier reacción, tendría que ver cuál es la disponibilidad por parte de los ministerios gubernamentales, que de mi parte no va a quedar en cero, porque siempre estaré golpeando la puerta de todos los ministerios y en verdad sí, sí es una preocupación cantonal y creo que todos los ciudadanos de este cantón estamos conscientes de que el tema de la seguridad cantonal en general es un problema muy grave que está afectando a nuestra ciudadanía, en general a la gente del campo, con el tema del abigeato que en realidad trataré de coordenar o lo haré o coordenaré de manera directa con todas las instituciones necesarias. Ejercicio de funciones. Bueno, estoy consciente de que se deben respetar las normas legales y eso se haría un llamado a la ciudadanía gironense, a que respetemos de manera ética las normas establecidas ya en nuestro marco legal. Pero también soy consciente de que no me gusta la drasticidad en general, sino me gusta primeramente llegar a un diálogo, a una etapa de conversación, antes de poder llegar a alguna otra acción que pueda impulsar, siempre y cuando me permita esta dependencia, impulsar alguna acción o exigir el cumplimiento de alguna acción legal. En este momento, ¿cuál es su principal preocupación? Lo que en realidad sí me preocupa bastante es el tema de respuesta pronta por parte de la Policía Nacional de nuestro cantón. Eso sí voy a coordinar de manera directa con la comisaría y establecer mesas de conversa con los representantes o con aquellos representantes de la Policía Nacional que tengan un nivel jerárquicamente superior y que puedan dar disposiciones a esa institución para conversar por el tema de una pronta respuesta para todas las eventualidades que se den. Minería. Bueno, en realidad de parte de Gobernación no he tenido ninguna disposición al respecto, pero es claro y conciso, en nuestro cantón ya tuvimos una respuesta mayoritaria y parece que nosotros como cantón debemos, o como representantes, claro que del gobierno, pero somos del cantón, debemos respetar también ese tipo de decisiones que se han tomado dentro de nuestra localidad. Mensaje a la ciudadanía. Manifestarles que las puertas de la jefatura política están abiertas para cualquier situación, para cualquier anomalía, siempre y cuando las atribuciones legales me permitan o me den competencia para poder gestionar y ayudar a los ciudadanos de Girón y a su vez manifestarles que en realidad este puesto político no es que uno se tiene algún tipo de superioridad, que alguno de nosotros estamos por sobre algún ciudadano del cantón, no. Más bien nosotros o mi persona estará en el ámbito de que yo estaré presto a servir a nuestro cantón. www.agiras.net.es El portal de Girón